Luces de la ciudad que la engañaron Falsas luces de artista me la quitaron Despreció mi cariño sincero y mi humilde hogar Ella soñaba dinero, a reina quería llegar Ella que me hizo llorar con amargura Antes de poder luchar se declaró vencida Música Morrió como basura que se lleva el arroyo Morrió como hoja seca que se llevó el otoño La veo en la húmeda noche, tengo callado Es verdad ahora es reina Es verdad ahora es reina Pero reina de la calle Y todavía te quiero cada día más y más Y todavía te quiero cada día más y más Aunque sé que no me amas Aunque sé que a veces me engañas Yo te juro que no puedo vivir sin ti Y aunque sé que por las noches tú me llamas Que despiertas triste todas las mañanas Yo te juro que a veces tú me extrañas Y todavía te quiero cada día más y más Y todavía te quiero cada día más y más Aunque sé que no me amas Aunque sé que a veces me engañas Aunque sé que a veces me engañas Yo te juro que no puedo vivir sin ti Y aunque sé que por las noches tú me llamas Que despiertas triste todas las mañanas Yo te juro que a veces tú me extrañas Tú me extrañas Tú me extrañas Yo te juro que a veces tú me extrañas ¡Contin por las noches! Música Oye, espero tu regreso Desde el último beso no he podido vivir Mira, tu amor me está matando Y el enido está esperando Tú tienes que volver Todo sigue igual que nuestro nido Todo te espera regresar Trinos desenzomplen la mañana Trae la esperanza al despertar Vuelan las gaviotas en palvada Y en la vieja playa llora el mar Pasan los copuchos como cascata Todo el nido a nuestro nivel sigue igual Cuando esa belleza tú no estás Mi amor regresa pronto sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad Y el nido está esperando Vuelve ya Vuelan las gaviotas en palvada Y en la vieja playa llora el mar Y en la vieja playa llora el mar Pasan los copuchos como cascata Todo el nido a nuestro nivel sigue igual Con toda esa belleza y tú no estás Mi amor regresa pronto sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad Y el nido está esperando Vuelve ya El rinconcito que dejaste abandonar No lo he llenado porque sé que volverás Cuando comprendas que tu amor equivocado Se fue buscando lo que en mí solo hallarás El rinconcito por tu culpa está vacío Y a gritos pide que lo vengas a llenar Ven por favor que si no estás yo siento frío Y mucho miedo que alguien lo venga a ocupar Todas las cosas que te den no se comparan Con este amor que solo yo te puedo dar Yo sé que estoy bien de vivirlo, vi en tu cara Aunque sonriendo tú me quieras engañar El rinconcito que dejaste abandonar No lo he llenado porque sé que volverás Cuando comprendas que tu amor equivocado Se fue buscando lo que en mí solo hallarás Todas las cosas que te den no se comparan Con este amor que solo yo te puedo dar Yo sé que estoy bien de vivirlo, vi en tu cara Aunque sonriendo tú me quieras engañar El rinconcito que dejaste abandonar No lo he llenado porque sé que volverás Cuando comprendas que tu amor equivocado Se fue buscando lo que en mí solo hallarás Solo hallarás No dejes de querer No dejes de besarme, que ya sin tus besos no puedo vivir No dejes de quererme, no dejes de mirarme Que sin tus miradas ya no hay ilusión Porque sin tu amor todo es tristeza en mi corazón No dejes de quererme, no dejes de besarme Que ya sin tus besos ya no hay ilusión Porque sin tu amor todo es tristeza en mi corazón No dejes de quererme, no dejes de besarme Que ya sin tus besos ya no hay ilusión Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol, suspiro por verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz y sin amor Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento Oh tierra del sol, suspiro por verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz y sin amor Que al verme tan solo y triste, cual o cual viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Que lejos estoy, que lejos estoy, a mi tierra querida mañana me voy Que lejos estoy, que lejos estoy, a mi tierra querida mañana me voy Que lejos estoy, que lejos estoy, a mi tierra querida mañana me voy A mi tierra querida mañana me voy Ya no soy el mismo que tú conociste, ya no soy el mismo que tanto besabas Ya no soy el mismo que tú conociste, el tiempo ha dejado mis cienes plateadas Mi mente ya vive, solo de recuerdos, de páginas tristes que se llevó el viento Ya no soy el mismo que reconocerlo, solo aquel cariño no ha cambiado el tiempo Te sigo queriendo Igual que aquel día, en que fuiste mía, en que fui tan tuyo Te sigo queriendo, dulce bien amada, a pesar que tengo mis cienes plateadas Mi mente ya vive, solo de recuerdos, de páginas tristes que se llevó el viento Ya no soy el mismo que tú conocido, ya no soy el mismo que reconocerlo Solo aquel cariño no ha cambiado el tiempo Te sigo queriendo, dulce bien amada, a pesar que tengo mis cienes plateadas Te sigo queriendo, dulce bien amada, a pesar que tengo mis cienes plateadas Te sigo queriendo, dulce bien amada, a pesar que tengo mis cienes plateadas Después de haber rodado tanto, vagando sin rumbo por negros caminos Al fin, regresas a implorarme, fingiendo un cariño que nunca has sentido Te amé, quizá como a ninguno jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro, cambiaste tu sino y el mío Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tan, como lo hice yo por ti Que te sientas muerto en vida, como un día me sentí Y así podrás pagarme, lo que tú me hiciste a mí Te amé, quizá como a ninguno jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro, cambiaste tu sino y el dios Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto, como lo hice yo por ti Que te sientas muerto en vida, como un día me sentí Y así podrás pagarme, lo que tú me hiciste a mí Te amé, quizá como a ninguno jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro, cambiaste tu sino y el mío Y así podrás pagarme, lo que tú me hiciste a mí Y así podrás pagarme, lo que tú me hiciste a mí Y sea, mi corazón lastimado Porque ya no resistió Porque ya no resistió Los golpes de ese malvado Yo no soy cristal, roca Para aguantar, lo que sea Y por lo que hoy me toca, y por lo que hoy me toca Mejor que ya no te vea Si hasta la piedra se rompe con gotitas de agua pura Es el ave la alma mía que aguantó de noche y día un torrente de amargura Y si volviera a mirarte, amarte ya no podría Corazón que tú quebraste, corazón que destrozaste Ya no puede amar jamás Si hasta la piedra se rompe con gotitas de agua pura Es el ave la alma mía que aguantó de noche y día un torrente de amargura Y si volviera a mirarte, amarte ya no podría Corazón que tú quebraste, corazón que destrozaste Ya no puede amar jamás Ya no puede amar jamás Corazón que tú quebraste, corazón que destrozaste Yo no puedo vivir sin ti No sé si lo entenderás Que vivo como un mendigo Sufriendo por tu cariño Y nunca nada ni nada me hará cambiar Y así seguiré por ti Tal vez algún día será Que Dios me escuche en el cielo Que tú me digas te quiero Y amarnos hasta la muerte sin descansar Soñar contigo es mi destino Vivir contigo hiciera cariño Y no dejarte de amar Soñar contigo es mi destino Vivir contigo hiciera cariño Y no dejarte jamás Soñar contigo es mi destino Vivir contigo hiciera cariño Y no dejarte de amar Soñar contigo es mi destino Vivir contigo hiciera cariño Y no dejarte jamás Si por quererte muriera Justo no muero por ti Y al mirar si bajo tierra Soy feliz Y a mi Mañana, mañana ya se va, se la llevan sus padres, no sé si volverán Cuando ya estés lejos y te acuerdes de mí, estarás pensando, pensando solo en mí Ya se va, mañana no sé si volverán, pero el recuerdo central de mi alma siempre vivirán Ya se va, mañana ya, mañana ya se va, se la llevan sus padres No sé si volverán, cuando ya estés lejos y te acuerdes de mí Estarás pensando, pensando solo en mí Ya se va, mañana no sé si volverán, pero el recuerdo central de mi alma nunca morirán Pero el recuerdo central de mi alma siempre vivirá No sé si volverán, pero el recuerdo central de mi alma siempre vivirá Me extraña que no sienta ya por ti, aquel amor que fue mi vida Me extraña que ahora pueda ser feliz, cuando sin ti ya, ya no vivía Ya ves que un corazón puede aguantar, más, mucho más que una mentira Y que el más grande amor, cualquier amor con otro amor, pronto se olvida No creas que tus desprecios me están matando Amores como los tuyos ya irán llegando Si alguna vez también igual que yo, sufres de amor, no le hagas caso Que pronto encontrarás quien como tú sea en el amor, ave de paso No creas que tus desprecios me están matando Amores como los tuyos ya irán llegando Amores como los tuyos ya irán llegando Si alguna vez también igual que yo, sufres de amor, no le hagas caso Que pronto encontrarás quien como tú sea en el amor, ave de paso Amores como los tuyos Que pronto necesito Amores como los tuyos ya irán llegando Amores como los tuyos ya irán llegando Sigue la corriente y háblame como la gente Sigue la corriente y háblame como la gente Ahora están de moda las batipalabras Si tú no dices batipalabras, dicen que no hablas Y hoy todo es lenguaje batirrenovado Pues si tú no lo usas eres anticuado Sigue la corriente y háblame como la gente Sigue la corriente y háblame como la gente Ahora hay batimóvil, batihueva y batizoga Y para que reposes usarás el batiyoga Yo tengo baticasa, baticochi, batichico Y es batiamoroso, batibueno y batirrico Y sigue la corriente y háblame como la gente 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 Yo tengo una hermanita que se llama Dora Y todos la conocen como batidora El profe de gimnasia se apellita Cano Y todos la llamamos profe Vaticano Y sigue la corriente y háblame como la gente 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 Ahora voy a contarles de un animal muy singular Y su nombre es zorrillito, es muy astuto el animal Su perfume es muy picoso, que a la gente no le gusta Huele feo, pesta mucho y tiene un olor de azúcar El zorrillito se salía y se melía y al ratito lo veías Por la ventana de su casa, te saludaba y te decía buenos días El zorrito te veía, hola, cómo la pasas Hola, cómo la pasas Hola, cómo están en tu casa Hola, cómo la pasas Hola, cómo están en tu casa Hola, cómo están en tu casa Hola, cómo están en tu casa Y el zorrillito se salía y se melía y al ratito lo veías Por la ventana de su casa, te saludaba y te decía buenos días El zorrito te veía, hola, cómo la pasas Hola, cómo la pasas Hola, cómo están en tu casa Hola, cómo la pasas Hola, cómo la pasas Hola, cómo están en tu casa Hola, cómo la pasas Hola, cómo están en tu casa Música Es muy triste pensar y hablar de una separación No quisiera que un día lo dijeras, lo siento mi amor La distancia es la cruel enemiga que existe entre dos Por la fe y la esperanza que tengas, no digas adiós mi amor Espera-me Regresaré Esperaré Regresaré Regresaré Es muy triste pensar y hablar de una separación No quisiera que un día lo dijeras, lo siento mi amor La distancia es la cruel enemiga que existe entre dos Por la fe y la esperanza que tengas, no digas adiós mi amor Espera-me Regresaré 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 En mi pecho como un puñal Pero es inútil que a mí regrese Para no concrecer mi falsedad Pero es inútil que a mí regrese Para no concrecer mi falsedad Adiós, adiós mi vieja Si yo no vuelve sin ti, ¿qué voy a hacer? Y tú tendrás otro querer Si eso pasara, cariño mío, yo moriré ¡Adiós! Adiós, adiós mi vieja Si ya no vuelve sin ti, ¿qué voy a hacer? Y tú tendrás otro querer Si eso pasara, cariño mío, yo moriré Dime la verdad Si en tu corazón hay otro que mande No quiero saber para no seguir con tanta ilusión Quiero que los dos tengamos amor, amor verdadero Si el destino es cruel Si el destino es cruel, con mi corazón morirme prefiero Dime la verdad Dime la verdad, solo la verdad Y sigamos juntos Y en el mismo cielo y con el mismo canto Unirnos a Dios Me quieres Me quieres, te quiero Nosotros nos queremos Para qué mentirnos Eso no está bueno Dime la verdad Dime la verdad Y sigamos juntos Y sigamos juntos Y en el mismo cielo y con el mismo canto Dime la verdad, solo la verdad Y sigamos juntos Y en el mismo cielo y con el mismo canto Unirnos a Dios Me quieres, te quiero Nosotros nos queremos Para qué mentirnos Eso no está bueno Dime la verdad Besando Y sigamos juntos Y sigamos juntos Se vuelve loca tu boca de corazón Y tú no quieres ya darme ni un beso Porque no sabes bien lo que es amor Te adoro cuando me olvidas Si me odias te quiero más Y mientras dure la vida Mi pensamiento ha de estar donde tú estás Mi pensamiento ha de estar donde tú estás Te adoro cuando me olvidas Si me odias te quiero más Y mientras dure la vida Mi pensamiento ha de estar donde tú estás Ah, 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 ah Caminé con los brazos abiertos Por hallar un cariño Una sola amistad ¿Y qué es lo que tengo? ¿Y tú qué me diste? Tan solo mentiras, cansancio, miseria Miseria que llevo en la vida hace mucho tiempo Como una tragedia escondida en mi sufrimiento Mi gaja de besos Limosna de todos Limosna de todos Limosna de todos Es lo que me has dado Como a un ser malvado Como a un criminal Miseria de todos Miseria que llenas de espanto Porque no me quieres Miseria que es odio y es llanto Porque sé quién eres Quién sabe hasta cuándo Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte Como bendición Miseria que llenas de espanto Porque no me quieres Miseria que es odio y es llanto Porque sé quién eres Quién sabe hasta cuándo Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte Como bendición Nadie creerá que hay tormenta Si el cielo está limpio Si el cielo está limpio Tranquilo y azul Nadie creerá que hay corriente Si el cielo está limpio Si el río está limpio Si el río está limpio Y tiene quietud Tus ojos son como el cielo Azules y traicionero Tu amor es cruel Como el río Que es tibio Que es tibio por fuera Por dentro es muy frío Enseña Enseña solo lo dulce De un amor inocente Pero tú Pero tu mal es hiriente Furiosa corriente De un río De un río crecido Río crecido Que a tu paso arrastras todo Que sepultas en el lodo Todo lo que va contigo Río crecido Es tu vida Es tu vida un río crecido Yo también Hube creído En tus besos Y en tu risa Yo también Me fui contigo Y acabaste con mi vida Río crecido Río crecido Que a tu paso arrastras todo Que sepultas en el lodo Todo lo que va contigo Río crecido Es tu vida un río crecido Yo también Hube creído En tus besos Y en tu risa Yo también Me fui contigo Y acabaste con mi vida Ay, 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 ay Me dicen hechicera Yo no sé por qué será Yo no sé por qué serán así Cuando paso por la calle Me comienzan a gritar Hechicera Ya no seas así Me dicen hechicera Yo no sé por qué será Yo no sé por qué serán así Cuando paso por la calle Me comienzan a gritar Hechicera Ya no seas así Yo no hechizo con retratos Ni con prendas de vestir Me dicen hechicera Pero dicen que mis ojos No los pueden resistir Me dicen hechicera Yo no sé por qué será Y yo no sé por qué serán así Cuando paso por la calle Me comienzan a gritar Hechicera Ya no seas así Hechicera Hechicera Por mi modo de mirar Por mi modo de besar Hechicera Hechicera Por mi modo de vestir Por mi modo de reír Hechicera Hechicera Por mi modo de mirar Por mi modo de besar Hechicera 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 Por mi modo de vestir, por mi modo de reír Voy envuelta entre las sombras de esta gruta, de esta gruta que es mi vida Con tu ausencia se ha formado un laberinto del que no puedo salir Si regresas con la luz de tu mirada, yo me sé cumpliré salvada Mas te llamo y mis palabras son cortadas por el eco y es que no quieres venir Te llamo Solo el eco me responde por toda contestación Te busco En el negro laberinto que me pinta la obsesión Te grito La esperanza va muriendo dentro de mi corazón Te llamo Te grito Y solo encuentro en el eco respuesta para mi dolor Te grito La esperanza va muriendo dentro de mi corazón Te llamo Te llamo Te grito Y solo encuentro en el eco respuesta para mi dolor Te grito Te grito Y solo encuentro en el eco Es graciosa y bonita, muy gargosa la narra, tiene los ojos negros, los dos labios de amar. Los que al pasar la miran, se preguntan quién es, es la novia del barrio, yo la quiero también. El calor de su boca, yo quisiera robar, pero es novia del barrio, y no me puede amar. Los que al pasar la miran, se preguntan quién es. Es la novia del barrio, yo la quiero también. El calor de su boca, yo quisiera robar, pero es novia del barrio, y no me puede amar. El calor de su boca, yo la quiero también. El calor de su boca, yo la quiero también. El calor de su boca, yo la quiero también.